En el silencio tu mirada dice mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Yo te apoyo el mío llenando el pasillo, subiendo y bajando Bailando, bailando Dice el juego por dentro, que no hay lo que siento, te vas a mirar Con tu física y tu técnica, tu mejora, dormida La cerveza y el tequila y tu boca, tú lo mire, ya no puedo renovar Ya no puedo renovar Con esta melodía, con tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía, ya no puedo renovar Ya no puedo renovar Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo la noche es 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 la Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus sentidos aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Abracarte y sentir la magia de tu olor Bailando Bailando